¿Cómo se llama la señora? Madelaine Madelaine ¿Ya? Me avisa Con mucho cariño para la señora Madelaine y mi compadre Jorgito Castilla Esto que dice así No debí poner mis ojos en alguien como tú Ya sabía que tus anhelos van buscando otro sueño que te llevan de mi vida cada vez más lejos y siento morir lentamente en mi alma una ilusión Ay, para ti yo me había inventado un mundo blanco de luz Padre Imaginaba que eras tú un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso de una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes un jugo dulce de amor Ya vio que este lindo sueño jamás se hará realidad Yo voy persiguiendo ilusiones imposibles de alcanzar Tú sigues buscando otra estrella Que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes Que de mí te alejas Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Sobrino, vamos allá Sobrino, vamos allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!